¿Es posible el desarrollo social y la conservación de los recursos naturales? ¿Es posible la convivencia del ser humano sin destruir su entorno natural? ¿Es posible un equilibrio de vida entre el ser humano y su medio ambiente? Hoy, miles de hombres y mujeres están demostrando que sí es posible buscar un equilibrio para el desarrollo social con un manejo sostenible de los recursos naturales, uniendo esfuerzos a través de un proyecto que ha cambiado la forma de ver nuestra integración con el medio ambiente. Esto pasa en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño. Un corredor biológico es un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos y el uso sostenible de esos recursos. En Honduras, el Corredor Biológico del Caribe Hondureño forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, que es una iniciativa multinacional promovida por Centroamérica y México. Hagamos un recorrido visual por sus hermosos paisajes, biodiversidad y su gente. Gente que ha aprendido a convivir y a producir amigablemente con su corredor biológico. ¡Vamos! El Corredor Biológico del Caribe Hondureño se extiende desde los márgenes del río Chamelecón en el Parque Nacional Janet Caguas, hasta el río Aguán en la Laguna de Guaymoreto. Abarca el departamento de Atlántida y parte de 10 municipios de Cortés, Lloro y Colón. Y en este corredor hay 10 áreas protegidas que cubren casi el 40% del territorio. ¿Creerían que un lugar tan paradisiaco como este tiene problemas y amenazas? Resulta que en nuestro corredor se da un crecimiento desordenado que conduce a una explotación de sus recursos en forma irracional. Deforestación, reducción y contaminación de fuentes de agua, la erosión del suelo, causante de las inundaciones, aumento de la temperatura ambiental, interrupción de las rutas naturales que las especies animales y vegetales han utilizado por años para movilizarse de una área a otra, provocando extinción de las especies. Existen varios potreros, la gente se dedica bastante a la ganadería extensiva, algunos, ¿verdad? Entonces ellos han tomado el agua siempre de la parte baja de las comunidades. Hace un año o aproximadamente, o dos años, hubo un verano poco fuerte, ¿verdad? Entonces los vimos con serias dificultades allí porque los nacimientos de agua casi se secaron. Han habido diversos esfuerzos para solucionar estos y otros problemas en la zona, pero han sido aislados e insuficientes. Sin embargo, en la unión está la fuerza. Por ello se pensó en un proyecto que unificara los esfuerzos de la gente, las organizaciones e instituciones interesadas en recuperar la conectividad del corredor, proteger sus recursos y a la vez promover un desarrollo económico y ambiental sostenible. Así nace ProCorredor, una iniciativa de cooperación de la Unión Europea y el Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de aproximadamente 1.4 millones de habitantes mediante el mantenimiento y restauración de las funciones ecológicas y económicas en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño como parte integral del Corredor Biológico Mesoamericano, impulsando además el manejo de cinco áreas protegidas aledañas. ProCorredor inicia en el año 2006, pero no con un enfoque tradicional de ejecutor, sino como facilitador, invitando y uniendo a muchos actores de la zona a trabajar de forma integral en la solución de los problemas del corredor, buscando nuevas vías de conservación y desarrollo sostenible. Bajo esa perspectiva entonces, la relación con las comunidades, con los gobiernos locales, con las ONGs nacionales o regionales, con otras instituciones, era base del éxito. El trabajo que el proyecto desarrolló permitió que diferentes actores se sentaran en una mesa a analizar qué tipo de actividades podían proponer en el marco del ProCorredor. ProCorredor propuso a la población trabajar de forma integral en los temas de áreas protegidas, cuencas, desarrollo económico local, catastro, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional para desarrollar acciones conjuntas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales y ayudarles a mejorar sus capacidades para tal fin. Y el primer reto fue seleccionar los proyectos a ejecutar de acuerdo a las necesidades y potencialidades de la región. La mayoría de los proyectos vinieron desde la población, es decir, nosotros hacíamos cabildos abiertos para que la gente decidiera qué proyectos querían, especialmente en los proyectos de desarrollo económico local. Vimos la oportunidad nosotros de desarrollar o implementar el plan de manejo de la Ancetilla, porque el presupuesto que hemos venido manejando no daba para ejecutar en un 100% las actividades. El factor que más ha incidido en el éxito del programa ha sido el compromiso de las personas involucradas. Una participación ciudadana entendida no solamente como simples auditores sociales externos del actuar del gobierno, sino en realidad involucrar a sociedad civil en la toma de decisiones y en la ejecución de fondos. A través de Procorredor y la Unión Europea, se distribuyeron los recursos financieros directamente a los co-ejecutores de los proyectos que fueron seleccionados. A esto se le llamó subvenciones. Y también se les acompañó y capacitó en todo el proceso, fomentando con ello la transparencia, la confianza y la gobernabilidad territorial. Quiero resaltar que estas subvenciones fueron enfocadas en un concepto básico, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio, con un enfoque mayor en las personas con más necesidad, o sea, en las personas más pobres de nuestro municipio. Nos hemos convertido en una región modelo porque somos la primera región del país que tiene sus nueve planes de ordenamiento territorial con sus planes de desarrollo municipal. Tenemos nuevas pluralías. Ya se sabe, por ejemplo, en dónde se está proponiendo la zona comercial, dónde se está proponiendo la zona urbana, dónde deben estar las escuelas. Es decir, ya hay una proyección a futuro. Seguido a eso, se hizo algo muy fundamental en el corredor biológico, que es el levantamiento catastral de los municipios del departamento de Atlantía. Ya se sabe qué cantidad cuenta cada quien y ya se va a poder hacer un cobro ordenado. Todos los pobladores cuentan con su documento legal, que los faculta para desarrollar algunas acciones enmarcadas dentro de la actual ley forestal. Esto realmente ha contribuido mucho a sanear la parte de tenencia de la tierra, que es básicamente la situación más conflictiva de las áreas protegidas. El corredor vino a fortalecer la unidad municipal ambiental a través de estos proyectos, ¿verdad?, dándoles recursos. Trabajos puntuales en el área protegida, y es justamente lo que hemos logrado con el corredor, ya tener acciones más concretas de conservación. El corredor ha trabajado más en la parte de arriba, la parte alta, porque la llena viene de arriba. Usted sabe que desde la creciente, si allá no estuviera, acá los niveles de río, entonces se llena de arena, entonces totalmente, entonces ahora se borda. Entonces por eso, pero pienso que hoy, digamos, el año pasado ya no hubo llena. Embarcadero, embarcadero de Esparta. ¿No es el embarcadero? A nosotros nos motiva a seguir trabajando porque todo el esfuerzo que se ha hecho con motivo de la inversión de Procorredor ha venido a darle un poco más de conciencia también a la población en el tema de gestión de riesgos. Nosotros teníamos aquí 27 años de no tener agua, y lo cual pues hace el 2009, pues tuvimos la gran fortuna de entrar a esto, y lo cual pues la comunidad se siente satisfecha porque aquí somos 29 familias, y tenemos una excelente calidad de agua, y las 24 horas. Me he sentido feliz porque cuando han habido piñas, pues hombre, viene la gente y me dice, Mari, ¿hay alguna piña? Sí, hombre, yo encantada de la vida, vamos a buscarla y la puseamos a ver a dónde está la buena, porque se la llevan. Ya son 15 pesos o 20 pesos que me dan, pues ya no los tenía en mano, ya los tengo. Pero ahora con lo que Procorredor nos ha venido a dejar, pensamos que sí, la gente nos va a visitar, y estamos pues listos aquí para atenderlos y enseñarles nuestras riquezas naturales. Gracias a ellos tengo este cayuco, así como lo tengo arreglado. La verdad es que ahora como tenemos el equipo, nos sentimos más seguros, gracias a Procorredor y Focagua pues podemos trabajar ahora con más seguridad en el mar. El trabajo en equipo comenzó a dar sus frutos, y el primero fue que la gente ya ha comenzado a tomar conciencia de que viven en un corredor biológico. Y uno de los objetivos es dar a conocer todo lo que está enmarcado en el corredor biológico, porque todos nuestros cuadros, nuestras artesanías están impulsando a dar a conocer lo que es la flora y la fauna que está en la zona. Inmensidad de oportunidades que nos ha dado el haber conocido lo que es un corredor, el haber trabajado en lo que es un corredor biológico, y principalmente darnos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos en el corredor biológico del Caribe Hondureño, esas grandes fortalezas y oportunidades. Otro logro es que se han organizado, capacitado y mejorado los conocimientos de la población, gobierno e instituciones respecto a los temas de interés, fortaleciéndoles para resolver necesidades y ejecutar proyectos en estas áreas. Entramos a capacitaciones, ¿verdad?, para aprender a sembrar, cómo manejar una parcela, cómo llevar el proyecto y cómo trabajar en grupo. Recibimos capacitación, ¿verdad?, de motivación, servicio al cliente e interpersonales. Pegues domiciliarios, instalar micromedidores, hacer limpieza en la represa, en los tanques, en los prefiltros. O sea, nosotros ya ahora ya no ignoramos qué será ir a hacer limpieza en la represa. Ahora los actores tienen una nueva actitud y comienzan a hablar de los beneficios ecológicos, económicos y sociales de convivir en un corredor biológico. Y nosotros decimos siempre, gracias al convenio de usufruto que se nos dio y lo pudimos agarrar, hoy nosotros estamos recibiendo también la parte que siempre esperamos. Siempre nosotros dijimos a la gente de ICF, pero nosotros necesitamos un desarrollo comunitario, y lo cual lo estamos mirando. En relación al corredor biológico, ellos también adquirieron un lote, que son como 10 manzanas aproximadamente, que es una cuenca que forma parte ya del corredor biológico, ya no va a interferir la población, ¿verdad? Entonces pensamos que ahí ya los animalitos van a poder traspasar de una montaña a otra. Sí, antes era poco, como era más sólido y hoy hay más costo con lo que se ha sembrado, entonces llegan más animales, pericos, loras, el tucán, checos que le dimos nosotros. Las comunidades, la junta de agua, los patronatos, los consejos consultivos están vigilantes de los recursos naturales de sus comunidades. Al ser tantos actores y proyectos ejecutados para un periodo de solo tres años, ProCorredor creó un sistema de información, monitoreo y evaluación CIME, que permitió dar seguimiento físico y financiero a todos los actores y proyectos durante todo el proceso, facilitando la información y la sistematización de todas las experiencias y resultados obtenidos. Entonces hubo siempre un proceso de acompañamiento, de asistencia, de capacitación y una fuerte inversión en ese aspecto. Y ante el reto de que toda esa información estuviera disponible para todos, se diseñó y construyó el Centro Regional de Documentación e Interpretación Ambiental, CREDIA, en la ciudad de La Ceiba. CREDIA, para empezar, fue previsto en el documento del proyecto, ya están hablando de este centro de documentación. Pues esto ha venido a consolidar lo que es el Corredor Biológico del Caribe y sobre todo va a funcionar como un centro de recopilación y documentación de datos de todo el litoral para servir tanto a instituciones nacionales, locales e internacionales. CREDIA va a ser como una copia de respaldo al CERNA, al ICF, al CEPLAN, de toda la información en materia de desarrollo sostenible que se genere en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño. Ahora existen documentos, capacidades, o sea, documentos que pueden ser usados para la toma de decisión hacia un desarrollo sostenible. Yo veo el turismo como un motor de desarrollo de esta región. Ya vamos a tener un portal de turismo en la página web de CREDIA. Entonces, todo lo vamos a hacer para apoyar al turismo, no solamente al turismo científico, pero también al turismo de naturaleza. Y sobre nuestra pregunta inicial. ¿Es posible el desarrollo social y la conservación de los recursos naturales? ¿A qué producimos artesanía con identidad de nuestro Corredor Biológico? Yo creo que el logro más importante que ha habido con la participación de ProCorredor es eso de que todos los procesos fueron participativos y se involucró a las comunidades en la toma de decisiones. Somos microempresarias y trabajamos para el desarrollo del Corredor Biológico. Y si hay algo que podemos también resaltar en el caso del proyecto ProCorredor es la transparencia, además de la eficacia con lo que se han ejecutado los fondos. Y aquí tenemos que admitir que esa transparencia obtenida en gran medida se logró gracias a la co-ejecución de sociedad civil de esos fondos. Con nuestra empresa nosotros contribuimos al desarrollo del Corredor Biológico. Pero esto no debe de morir a la hora de que un proyecto termine. Y la visión del país y el plan de la nación son una oportunidad para darle una continuidad adecuada. Nosotros a través de nuestra empresa estamos produciendo responsable y amigablemente con el medio ambiente para proteger nuestro corredor biológico. Lo que hemos visto es que si hay voluntad a nivel de pueblo, y eso lo hemos visto, y si les podemos brindar un elemento fundamental para asegurar su futuro, como es el ordenamiento territorial, otorgar títulos de usufructo de la tierra, es como darles agua o como darles electricidad, es un elemento fundamental. Y así culminamos este recorrido, donde conocimos la interesante experiencia que facilitó el proyecto ProCorredor, uniendo esfuerzos de instituciones del Estado, gobiernos locales, ONGs, fundaciones y organizaciones comunitarias, que hoy tienen un gran compromiso con su gente y su hogar, el Corredor Biológico del Caribe Hondureño.